Su papel de Leandro Villanueva en el noveno mandamiento, otra de las telenovelas que hizo. Entre los últimos trabajos están, como dice el dicho, El encanto del águila, Gritos de muerte y libertad, Soy tu dueña, que hizo en el dos mil diez, Hermanos y detectives, y bueno, pues muchas otras cosas que hizo este actor Juan Carlos Serrán, Descanse en paz. Mira, pues un saludo y un abrazo a su familia. Tenía mucho tiempo sin trabajar porque estaba enfermo. Sí, estaba enfermo. Sí, sí. Pues dicen que están un poco preocupados porque toda su familia es de Argentina. Sí, verdad. Y que en estos momentos no tenía pareja ni nada, entonces estaba solito, entonces por eso esperan que todos sus compañeros actores y quienes trabajaron con él, pues se den una vuelta. Claro. Porque no hay familia de él acá. Ah, no hay familia de él. No, me estaban diciendo que no, que todo está en Argentina. Válgame Dios. Pues se lo acompañan en su último adiós, ¿verdad? Exacto, pues descanse en paz. Descanse en paz. Gracias.